La historia de este libro resulta ser bastante enigmática. Rodeado de un velo de misterio, parece haber sido parte de sociedades secretas, lleno de inventos que sin duda estaban adelantados a su época. Fue en el 1969, cuando el comerciante de muebles de segunda mano, Fred Washington, se topó por casualidad con varias libretas antiguas que tenía bajo su posesión un recolector de basura. En total eran 12, y todas tenían en su interior dibujos sobre extrañas máquinas voladoras. Decidió hacerse con los 12 volúmenes, pero acabaron abandonados en una esquina de su desván. Ese mismo año, en el 1969, la estudiante Mary Jane Victor, de la Universidad de St. Thomas, le pidió al señor Washington que le prestara algunos de sus libros para hacer una exposición de la historia del vuelo. Mary Jane observó los 2.500 dibujos de las máquinas voladoras, hechas de acuarelas y encuadernado con cordones de zapatos de una manera poco profesional. Se puso en contacto con la directora de arte de la Rice University, Dominique de Menil, una de las principales coleccionistas de bellas artes de Houston, Texas. Se interesó tanto, que no tardó en adquirir 4 de los libros por 1.500 dólares, y los puso en exposición bajo el título Vuelo. Fue así como Charles Delshow, creador de las obras, fue descubierto décadas después de su muerte en el 1923. Charles Delshow nació en Prusia en junio de 1830, pero a la edad de 25 años decidió emigrar a los Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar de carnicero, pero en su tiempo libre se dedicaba a dibujar extrañas aeronaves. Al primer libro lo llamó Recolección y Recuentos de la Sociedad Secreta de los Entusiastas del Vuelo. En el 1972, el artista y ufólogo Peter Navarro quedó impactado al observar el trabajo de Delshow en una exposición. Como ufólogo que era, creía que la obra de Delshow tenía alguna relación con los ovnis que se habían observado en el pasado de América. Por ello, contactó con Fred Washington, el hombre que los rescató de la basura, y para su sorpresa, aún tenía bajo su posesión los ocho restantes. Se hizo con todos ellos, y durante 15 años intentó descifrar su contenido. Desde su punto de vista, Delshow mantenía en secreto contacto con varias personas amantes de las aeronaves, las cuales formaron más tarde un grupo llamado la Sociedad Sonora Aero Club. Esta sociedad estaba formada solo por germanos, y daban a entender que por el 1860 probaron con relativo éxito máquinas voladoras sobre los cielos de California, utilizando un desconocido gas verde llamado NB, capaz de elevar grandes naves. Existían más de 100 diseños de máquinas voladoras, con nombres con la terminación Aero, tales como Aero Jordan, Aero Mary, o Aero Trump. Esto en una época donde volar era pura mitología, ya que aún faltaban bastantes años para que los hermanos Wright realizasen su famoso vuelo en el 1903. Además, Peter Navarro halló en los cuadernos indicios de una sociedad más grande que incluso controlaba a la suya, llamada Nimza, o al menos es lo que pensaba Navarro, ya que esto no estaba del todo claro, dando pie a la especulación. Del Show nunca se dibujaba a sí mismo en los cuadernos, ni tampoco indicaba que era el creador de las aeronaves, sino que sólo era el secretario de la secreta organización. Sin embargo, no hay evidencias reales de que la sociedad Aero Club haya existido realmente, ni tampoco que Del Show perteneciese a ese secreto club. Más bien parece ser una obra de ficción. Los dibujos no estaban diseñados para fabricar naves, parecen ser únicamente artísticos, coloridos dibujos realizados por una ferviente imaginación, donde incluso los mezclaba con recortes de periódicos de la época. Al final, Peter Navarro se declaró en bancarrota y acabó vendiendo los ocho cuadernos a distintos museos de Estados Unidos. Al exponerlo, su valor aumentaron, ya que incluso han llegado a pagar 9.000 euros por una sola página. No hay duda de que Charles Del Show fue autor de una obra cuidadosa y brillantemente elaborada. Aún así, nunca sabremos cómo era la totalidad de su obra. Cuando falleció en el 1923, con 92 años, sus dibujos fueron guardados por familiares. Sin embargo, décadas después, un incendio hizo que la mayoría de sus obras fuesen destruidas para siempre, salvándose únicamente los 12 volúmenes que se conocen y que al final fueron rescatados de una destrucción asegurada. ¿Y tú qué crees? ¿Es posible que un club produjera una serie de aviones experimentales 50 años antes de los hermanos Wright? ¿O es simplemente fantasía artística? Déjame tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!